Durante el tiempo de los jueces, hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Kilión. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y así vivieron unos diez años. Pero también murieron Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras, Váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así regresó Noemí con su nuera, la Moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Alaba alma mía al Señor, dichoso a quien auxilia al Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda. Trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los pariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos.